Hola a todos, hoy vamos a hacer una sesión de entrenamiento de tonificación general y de movilidad articular. Por lo tanto vamos a empezar con los tobillos. Esta sesión la puede hacer todo el mundo, da igual la condición física que tengáis. Trotamos siempre, me gusta empezar desde las articulaciones del tren inferior e ir subiendo poco a poco y siempre activando cada una de nuestras articulaciones más importantes. Nuestras rodillas, 4 o 5 repeticiones de cada movilidad. Nuestra cadera, me pongo lateral para que me veáis mejor con las rodillas flexionadas. Bajo la espalda completamente recta y empujo cerrando los glúteos adelante. 4 o 5 veces. Movilidad de columna, un lado y al otro. Rotamos los hombros. Tenéis que buscar el mayor rango de vuestra articulación, de vuestro movimiento. Sacamos escápulas, estiraros bien. Fijaros. Atrás. Repetimos. Sacar los hombros hacia adelante. Atrás. Una vez más. Atrás. Vuelvo a rotar los hombros. Zona cervical. Pegamos una oreja al hombro y rotamos por delante. Dos o tres veces. En cada sentido. Colocamos los brazos hacia adelante. Y quiero que una mano baje hacia atrás todo lo que podáis y vuelvo. Y repetimos con la otra mano. Eso es. Exactamente igual con las palmas de la mano hacia arriba y subo y bajo. Todo lo que podáis. El rango de vuestra articulación. Relajamos. Volvemos a rotar los hombros. Manos hacia arriba y los brazos en cruz. Y desde esta posición. Subo, subo, subo. Hacia atrás. Hacia arriba y hacia atrás. Y vuelvo. Dos veces más. Como si quisiéis chocar las palmas. Volvemos a posición en cruz. Arriba. Relajamos. Rotamos. Brazos aquí. Y un brazo sube y baja. Movilidad muy sencilla. Y creo que poco a poco aumentéis la distancia entre los brazos. Relajamos. Hasta llegar a ese punto máximo que ya no dan más de sí las articulaciones. Relajamos. Rotamos hombros. Y muy parecido. Desde aquí. Abro y me abrazo. Todo lo que podáis. Abro. Me abrazo. Una vez más. Perfecto. Volvemos a relajar. Y el cuello. Rotamos como siempre por delante. Nos vamos ya a nivel de columna y cadera. Me cojo una muñeca y me la llevo y me estiro. Todo lo que podáis. Cambiamos de lado. Estiraros. Fijaos en el pie contrario al lado al que me voy. Que lo levanto para llegar más lejos. Tenéis que sentir como brazo, parte posterior del hombro, vuestro dorsal. Todo el cuerpo se estira. Y una vez más. Manteniendo ese segundo. Dos segunditos en esa posición. Al otro lado. Rotamos los hombros. Y desde nuestra cadera. Nos dejamos caer hacia adelante. Intentando llegar a tocar el suelo. Va a depender de vuestra flexibilidad. Y subo arriba. Me estiro. Dos veces más. Manos al suelo. Cada repetición vais a sentir que podéis bajar un poquito más. Arriba. Dos segundos. Una vez más. Arriba. Perfecto. Rotamos los hombros. Y adelantamos un pie respecto al otro. Pero fijaros. Lo voy a hacer en este sentido para que me veáis mejor. Casi casi juntitos. Levanto un poco el talón de la pierna de atrás. Y bajo de nuevo a tocar el suelo. Y desde aquí, subo arriba. Me estiro hacia atrás. Dos veces más. Arriba. Y una vez más. Arriba. Cambiamos. De pie. Adelantamos el otro. Exactamente igual. Espalda recta. Intentamos llegar a tocar el suelo. Arriba. Dos veces más. Arriba. Y última vez. Perfecto. Ahí. Volvemos a rotar los hombros. Nuestra zona cervical. Y empezamos. Hemos hecho esta parte de movilidad general. Empezamos con el apartado de tonificación. Vamos a colocar las piernas un poquito abiertas. Y me voy a apoyar las manos en nuestros cuádriceps. Encima de nuestras rodillas. Lo que quiero es que os ayuden los brazos a hacer sentadillas. Por lo tanto, voy a bajar como si tuviese detrás mi sofá. Y con la ayuda de las manos, me levanto y me estiro. Vamos a hacer diez repeticiones. Dos. Me pongo lateralmente ahora mismo para que me veáis mejor. Tres. Cuatro. Tenéis que bajar un punto donde os encontréis cómodos. Cinco. Si os encontráis bien, podéis bajar más. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Me coloco en posición de zancada. Si os fijáis, me coloco lateralmente para que me veáis mejor. Una zancada abierta. El pie de atrás. Únicamente apoyamos los deditos de los pies. Y desde aquí. Manos a mi rodilla. Y trato de bajar. Mantengo un segundo. Y subo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Importante. Las rodillas nunca se extienden por completo. Siempre quiero que mantengáis el esfuerzo. Seis. Sin extender las articulaciones. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos de pierna. Exactamente igual. Zancada grande. Hay que mantener estabilidad. Importante vuestro trabajo abdominal. De mano inconsciente. No lo vais a sentir. De vuestro abdomen hace mucho esfuerzo. Uno. Como os he dicho, las manos. Para ayudaros a mantener estabilidad. Y a subir. Tres. Cuatro. Espalda recta. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Despacito. Rotamos los hombros. Si queréis, podéis soltar un poquito las piernas si las tenéis congestionadas. Y el último ejercicio. Parecido. Rodillas flexionadas. Voy a bajar con la espalda totalmente recta. ¿Dónde podáis? Oye, aquí puedo bajar. Me encuentro bien. No hace falta que subáis más. Y llevo la cadera hacia adelante. Diez repeticiones. Es un peso muerto. Tres. Tenéis que sentir el esfuerzo. La zona detrás de la rodilla. Vuestros isquiotibiales. Glúteos. Y vuestro lumbar. Si os sentís más cómodos, colocad las manos en el lumbar. Ocho. Nueve. Y diez. Rotamos hombros. Cuello. Y vamos a repetir esta secuencia dos veces más. Vamos a hacer tres series de diez repeticiones de cada ejercicio. Por lo tanto, empezamos con las sentadillas. Bajo. Me estiro. Tres. Tres. Como os he dicho antes, a subir. Cuatro. Cinco. No extiendo. Por completo la rodilla. Seis. Brazos bien arriba. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Posición de zancada. Manos en la rodilla delantera. Uno. Dos. ¿Qué os cuesta que notéis el esfuerzo de vuestros cuádriceps? Lo hacéis más cortito. No pasa nada. Pero completadme las diez repeticiones. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos de pierna. Y volvemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y el peso muerto. Voy a colocar mis manos en el lumbar. Y bajo la espalda recta. Y cierro glúteos. Contraigo el pulito hacia adelante. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. No os dejo descansar. Y la última serie. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Las lancadas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos de pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y el último ejercicio. Peso muerto. Espalda recta. Bajamos la espalda. Cerramos glúteos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Rotamos hombros. Nuestra zona cervical. El trapecio. Y nuestro entrenamiento de tonificación habría terminado. Y vamos a finiquitar con unos estiramientos muy básicos. Coloco una pierna extendida hacia adelante. Y voy a bajar despacio. Intentando llegar a tocar el tobillo. Quien tenga más flexibilidad, pues llegar a tocar el suelo. Pero muy importante. Totalmente extendida esa pierna. Cuatro o cinco segundos. Me incorporo. Cambio de pierna. Y voy bajando. Perfecto. Me voy a sujetar en una silla, en la pared de casa. Me cojo el tobillo. Y simplemente intento juntar las dos rodillas. Y o que sintáis como se estiran los cuádriceps. Si veis que es muy leve ese estiramiento, simplemente con cerrar los glúteos, apretar el culete, vais a notar como se estiran mucho más vuestros cuádriceps. Cuatro o cinco segunditos. Cuatro o cinco segunditos. Cambiamos de pierna. Apretamos glúteos. Perfecto. Abrimos piernas. Completamente extendidas. Y bajo hacia un lado. Notando como los aductores están estirando. Cuatro o cinco segundos. Cambiamos de lado. Eso es. Perfecto. Brazos en cruz. Me estiro. Hacia delante. Me estiro hacia arriba. Me cojo una muñeca. Estiro la espalda. Un lado. Y al otro. Rotamos los hombros. Y terminamos con la zona cervical. Simple por delante. Mantenemos dos segunditos en cada extremo. Y por hoy una sesión muy suavecita de tonificación, de movilidad, que os va a venir muy bien para quitar tensión, para mejorar vuestro tono muscular de una manera muy rápida y sencilla.